La temperatura en Lima, 17 grados, San Martín, 28, Cusco, 18 grados, 10 de la mañana y 4 minutos. En entrevista para exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, acusó a Fuerza Popular de impulsar la vacancia presidencial desde el momento en que perdieron las elecciones. Bueno, esa es la verdad, a eso es lo que nos está conduciendo una clase política y una clase también económica, que es la ultraderecha, que ha perdido en esta ocasión las elecciones y que no puede curar esa herida, especialmente Fuerza Popular. Ellos están trabajando por la vacancia del presidente desde el momento mismo en que perdieron la elección, que solamente están esperando asegurarse los 87 votos para abatar al presidente. De otro lado, el ministro Aníbal Torres aseguró que no es prioridad del gobierno la propuesta de una asamblea constituyente. Pero también cuando se llega a la presidencia no se puede gobernar solamente para un grupo, sino se tiene que gobernar para los que están de acuerdo y para los que no están de acuerdo con la asamblea constituyente. Por eso es que se ha tomado la decisión de que la asamblea constituyente en este momento no sea una prioridad. De parte del Ejecutivo no se está promoviendo la asamblea constituyente, pero no queremos contribuir con el ruido político. En entrevista para exitosa, la ex superintendenta nacional de migraciones Roxana del Águila descartó haber tenido conocimiento del chat donde funcionarios se compartían información personal de políticos, periodistas y otras figuras públicas. No sabría yo desde la superintendencia qué cosas estaba realizando en este caso en particular. ¿Y no conocía la existencia de este chat? Así es. ¿O dentro de este chat? No conocía, no tomé conocimiento, no era parte, no tomó conocimiento. El Ministerio de Salud informó que los peruanos que hayan recibido una sola dosis en el extranjero podrán completar su esquema de vacunación contra la COVID-19 en el Perú presentando una declaración jurada. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en diario exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, en guerra, gobierno enfrenta al Congreso por aprobar ley sobre la cuestión de confianza. 10 de la mañana y 7 minutos. Continuamos en Hablemos Claro.